Cuba Información Dolor, dolor, eterna vida mía Ser de mi ser sin cuyo aliento muero Goce en buena hora espíritu mezquino Al son del baile animador y prenda Su alma en las flores que el flotante lino De mujeres bellísimas engasta Goce en buena hora y su cerebro encienda En la rojiza lumbre de la incasta hoguera del deseo Yo, embriagado en mis penas, me devoro Y sus miserias lloro Y buitre de mí mismo me levanto Y me hiero y me curo con mi canto Buitre a la vez que altivo prometeo Bueno, comenzado el momento poético de hoy Leyendo un poema de José Martí Que se llama Dolor, dolor, eterna vida mía Es un soneto que aparece en su primer cuaderno de apuntes El cuaderno de apuntes número uno Por tanto, es un texto que parece ser que fue escrito En su primera juventud Posiblemente en la época en la que estuvo viviendo En Madrid Posiblemente en Madrid o en Zaragoza Pero probablemente en Madrid Hacia el año 1871-1872 He querido traer a Martí otra vez Ya lo traje la semana pasada Estuve leyendo algunos fragmentos de su diario de campaña Y esta vez he traído algunos de estos grandes poemas Suyos, escritos, como ya decía En su primera juventud Estoy hablando de José Martí Porque bueno, estamos transitando Del mes de abril al mes de mayo Coincidiendo con esos 37 días Finales en la vida del apóstol Esos 37 días mágicos Y felices en los que el apóstol Por fin pudo pisar tierra cubana Y vivir aquí esa apoteosis Que fue el fin de su vida Pero al mismo tiempo Fue la felicidad Del deber cumplido Y la satisfacción de estar en tierra cubana Luchando por la independencia de su patria He acabado de leer Como ya decía Dolor, dolor, eterna vida mía Y voy a leer también un poema muy conocido Escrito a Micaela Micaela es la segunda esposa De su maestro Rafael María de Mendive Con quien José Martí tuvo una relación muy bonita Tuvieron una relación de amistad muy linda Y muy estrecha Micaela perdió su primer hijo Miguel Ángel Y esta muerte fue para ella Y también para su esposo El maestro Mendive Fue un dolor muy grande Y apareció en la revista El Álbum Bueno, el periódico El Álbum Que era un periódico local De ciencias y literatura Y anuncios de Guanabacoa El día 26 de abril de 1868 Pues en la parte cultural Aparecieron una serie de poemas Dedicados a la muerte de Miguel Ángel Y entre estos poemas Apareció este poema de José Martí De un joven José Martí De apenas 16 años Y el poema dice así A Micaela En la muerte de Miguel Ángel Cuando en la noche del duelo Llora el alma sus pesares Y lamenta su desgracia Y recuerda sus afanes Tristes lágrimas escapan Como perlas de los mares Y por eso Micaela Triste llora sin que nadie Tu dolor consolar pueda Y tus sollozos a calle Y por eso Micaela Triste en tu dolor de madre Llora siempre, siempre gimes La muerte de Miguel Ángel Allí está cual fresca rosa Blanco lirio de la tarde Sentado en el verde musgo Yace tu Miguel, tu ángel La imagen de tus delirios La noche de tus afanes El alma de tus amores Consuelo de tus pesares Puro gota de rocillo Que al blando beso del aire Casta brotó de tu seno Convertida en Miguel Ángel Allí está, lágrimas tristes Anublan tu faz de madre Porque les falta a tus ojos Algo bello, algo tan suave Como las nubes de oro Rosa y grana de la tarde Y en el aire que respiras Y en las hojas de los árboles Ves cruzar cual misteriosa Sombra de tu amor imagen A la perla de tus sueños Al precioso Miguel Ángel Pero no ves, Micaela Esa nube y esos ángeles Mira, no ves como suben Los ves, los ves Triste madre Ya se llevan a tu hijo De tus delirios La imagen El alma de tus amores La noche de tus afanes Pura gota de rocío Linda perla de los mares Llora, llora, Micaela Porque se fue Miguel Ángel Voy a leer también un texto Escrito en Madrid Que se llama Las campanas Su fúnebre sonido Y dice así Las campanas Su fúnebre sonido Llega sublimemente Hasta mi oído Y si otro Hinchido De tremendo espanto Al fardo de la vida Se asiría Yo dueño Infausto De la vida mía Oigo el convite De la muerte Y canto Abrumado una vez Como solía Cuando de torpe idea Enamorado A solas Con mi infernal amor Me embebecía Una mañana horrible Me moría Y fuimos ambos Al vecino prado Y como el cuerpo Del dolor vencido Rápido surge De letal desmayo Hijo del rayo Al fin surgí atrevido Y me sentí potente Como el rayo Y al águila Robé Las fuertes alas Y al viento Su correr Y al sol Sus galas Y al esfuerzo Afanoso De mi vuelo Dejé la tierra Y me subí Hasta el cielo Y al henchir De altura La vista mía Augusta voz Oí que me decía ¿Por qué de tanta Brianteza amado A mi sencillo trono Te presentas Acaso tú Mortal encadenado Romper la serie De mis obras cuentas Y atónito A la faz Volví a mi lado Y no vi a mi redor Más que una alfombra De césped Y algún rústico callado Y un álamo robusto A cuya sombra A un anciano Modesto Vi sentado Haz un árbol Un mar Un continente Y luego que hayas hecho Tiende a mis plantas La soberbia frente Que si fuiste capaz De hacerlo un día Antes que tú Lo hiciste Yo lo hacía Y voy a terminar Leyendo también Un poema muy conocido Se llama Enma Dedicada a una muchacha Madrileña De nombre Enma Campuzano Una muchacha muy bella Pero una muchacha Que era muda Y al faltarle La posibilidad de hablar Pues se le notaba Como triste Y Martí la conoció Una muchacha hermosa Que no podía hablar Y le escribió Este poema Que dice así A Enma No sientas Que te falte El don de hablar Que te arrebate El cielo No necesita Tu belleza Esmalte Ni tu alma Pura Más extenso Vuelo No mires Niña mía En tu mutismo Fuente de dolores Ni llores Las palabras Que te digan Ni las palabras Que te faltan Llores Si brillan En tu faz Tan dulces ojos Que el alma Enamorada Se ve en ellos No los nublen Jamás Tristes enojos Que todas las palabras De mis labios No son una mirada De tus ojos Vengan La?.. Ahora Es